Del 23 al 30 de septiembre, el Seguro Social realiza la Semana de la Salud Bucal, en la cual pretenden concientizar a los derechohabientes de la importancia de mantener una boca saludable. A sus 12 años, Marcos presume que hasta el momento no ha padecido de caries. He seguido las indicaciones de mi doctor, cepillándome tres veces al día y comiendo solamente. Según los odontólogos, la falta de higiene en la boca no solo provoca caries o mal aliento. En la mayoría de ocasiones se desencadenan enfermedades crónicas. Enfermedades cardiovasculares, tiene relación directa con enfermedades como la diabetes, la diabetes tipo 2, con partos prematuros, niños de bajo peso al nacer. Pero, ¿qué podemos hacer si al momento de cepillarnos no tenemos una pasta dental a la mano? Solo usted puede hacer una, solo con agua y bicarbonato, una pastita y la pone en su cepillo y con eso simplemente se puede cepillar. E incluso si no tiene cepillo, puede hacerlo simplemente con su dedo, frotando sus dientes. La Semana de la Salud Bucal, celebrada por el Seguro Social, tiene como objetivo orientar a los padres de familia de la importancia que trae consigo prevenir enfermedades en la boca por la falta del cepillado. Desde pequeño se le va inculcando la higiene bucal, ¿verdad? Que de chiquititos cuesta bastante, pero es un esfuerzo que los padres debemos hacer para que, o sea, protegerle sus dientitos cuando botan los primeros, pues los que vienen sean más saludables. Me cepillo para que no se me pudran mis dientes. Y tener esa sonrisa tan linda. Gracias. Tenemos alrededor de 207 mil en el año pasado, personas que fueron atendidas solamente por los odontólogos con medidas preventivas y con medidas curativas. La Semana de la Salud Bucal se llevará a cabo en los 66 centros odontológicos del Seguro Social a nivel nacional. Max Villalta para, Tele2.